La vida avanza. En Sin Subtítulos nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Yo no tengo Facebook. Perfecto. Entonces por eso debe ser que nos trae malas películas, buenos actores. Me confundo siempre. Buenos actores, malas películas y hoy aparte también con directores de jerarquía como el caso de Martin Scorsese. También vas a hablar de directores. Sí, sí. Acá por ejemplo Martin Scorsese derrapó. Para mí también había derrapado antes con bandas de Nueva York. Pero bueno, esta es Pandillas de Nueva York. No, no te permito. Me permito solo. No, es una buena película. ¿No te parece? ¿Te parece de lo peor que hizo? No, no, me parece larga, pero no importa. Pero esta sí es mala que es La Isla Siniestra, que es una película joven. Bueno, pero no me compares La Isla Siniestra con Pandillas. No, 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 no. Estas realmente malas, sin discusión. A ver, como decimos siempre, tiene buena dirección, tiene buenas imágenes, trabaja Max von Sydow, Ben Kierle, hay buenos actores. Pero la trama es terriblemente mala y confusa. Empieza con DiCaprio, que en el año 1954, también en esa época, va a un instituto neuropsiquiátrico a buscar una mujer que desapareció de este neuropsiquiátrico. La película va empezando a tener cada vez más vueltas de rosca, el DiCaprio empieza a tener alucinaciones, empieza a tener también complicaciones con la gente del neuropsiquiátrico, hasta que por último, y voy a contar el final. Bueno, atención. Aparece su coestrella y explica que en realidad el que está loco es él, y que todo es una fábula. Pero lo hace en cámara, porque obviamente si no la película no se entiende un carajo. Y aparece, falta que diga, bueno, que la vaya leyendo para terminar la película. El guión, puede decir que leen el guión. Y dice, bueno, ¿y acá pasó esto? Bueno, esa es, ya le digo, de Scorsese. Después, un año, va, un poco anterior, es La Última Puerta, de Roman Polanski, con Johnny Depp. Esta tal vez la ven cada tanto en el cable, Johnny Depp, a ese de un... teóricamente es de terror. No, ¿para qué está acusado a medio de tocar unas chicas menores, no? Polanski, sí. Polanski, Polanski, sí. Polanski, Polanski, está acusado en Estados Unidos de violación. Bueno. Por eso nunca volvió a Estados Unidos. Por eso nunca volvió a Estados Unidos. ¿Qué tal, eh? Porque empieza ahí. Bueno, este es del 99, y acá Johnny Depp hace de un especialista en libros, en libros esotéricos, al que le dicen que tiene que seguir, tiene que buscar un libro que se llama La Última Puerta, que teóricamente lo escribió el demonio. Y todo un grupo de seguidores de Satán tienen estos libros y quieren seguirlo. La película se hace un poco increíble, sobre todo porque en un momento aparece una mujer misteriosa que lo empieza a ayudar a Johnny Depp. Misteriosa es muy buena descripción. Sí, sí, porque entre otras cosas en un momento lo empiezan a cagar a trompadas a Johnny Depp. Y se planta a la señora, mano a mano. La mujer aparece volando y lo caga a trompadas a esto. Y él no le parece algo raro. O sea, la película sigue, digamos, uno tendría que tener, digamos, si yo veo a una mujer volando... Diría, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que dejar de tomar lo que estoy tomando, pero bueno. O duplicar la dosis. O duplicar la dosis, sí. Bueno, la película también termina de manera horrenda y parece que el director dice, bueno, hasta acá llegamos y la termina. Tres años antes vamos a un clásico de las malas películas que es Striptease con Demi Moore. No, muy buena película. Porque donó las ganancias a alguna institución. Nosotros donamos también en esa película. ¿Qué donaste? Tu cuerpo y mente. Bueno, yo puedo decir que fui al estreno con unas 11, 12 personas más de la agencia de noticias Telam que nos rateamos en banda y fuimos a verla. Bueno, bueno, esto va a ser Telam, ratearse. Nos rateamos en banda. Está levantando, la OPPO está levantando esto. Prescribió esto desde el año 96. ¿Por qué ahora trabajas en otro lado? No, no, prescribió. Prescribió. La causa. Prescribe. Perfecto. Este prescribió en el... Bueno, en esta película Demi Moore está bárbara, se había hecho unas tetas increíbles, estaba pero lustrosa. Lo malo es que esta es una película que no termina de ser nada. O sea, ni es una película para calentar gente, no es un drama, aunque hay una cuestión de drama, no es policial. ¿De qué trata? Ella como que tiene que bailar para pagar algo. Ella tiene que... Ella es una mujer divorciada. Compró un kilo de raw beef. Con una niña, con una nena, que labura haciendo striptease para pagar la manutención, pero el ex esposo le quiere sacar la chica y el ex esposo solamente es buche de la policía. Bueno, hasta ahí... El buche. En el medio matan a un tipo que va a verla a ella hacer el striptease. Entonces ahí está el drama. El muerto aparece flotando frente a la casa de un policía que está de vacaciones. O sea, ya ahí empieza... ¿Aparte flotando en dónde? Claro, está la del policía, está en un río pescando y le aparece un muerto flotando. Justo casualidad. Claro, justo casualidad. Y entonces él toma el caso, no es que lo toma otro. Claro, ya que estaba ahí... Ya que lo encuentro, sigo con el caso. Le cagó las vacaciones, ¿no? Sí, cortó las vacaciones. La película... En esta película los tipos que hicieron la iban modificando a medida que la iban haciendo. Mirá que bien, como a la hora de los zorlos. Claro, porque ellos pensaban... Bueno, no, se nos está yendo la mano, lo estamos haciendo demasiado provocativo. Entonces ella en un momento dice, me da asco hacer esto. Te estás sacando la ropa, flaca. No es tan terrible, ¿no es que estás haciendo? Bueno, entonces después dice... Guarda que acá hay una pata... Femenina. Femenina. Bueno, pero está bien, yo no estoy diciendo... No estoy agrediendo a la mujer. Por ahora no está agrediendo... Está tranqui. Si agrede, voy a saltar, pero bueno. Aparte trabajaba, volvía a ser de Bart Reynor, que es un personaje secundario, y no lo querían hacer parecer malo, porque en un momento la tenía que cachetear a ella, entonces dijeron no, no hagas eso. Entonces la película se va desgranando y cada vez va empeorando. No es una comedia, no es un drama, no es erótica, no es nada. Termina sin pena ni gloria. Pero Telefela pasaba mucho. Mirá vos. ¿Se entera? Sí. Pero bien tarde. Bien tarde. Desde las 11 de la noche. Y sí, no, es para aparecer a mí nada. Pero Demi Moore tampoco es... no es tampoco una actriz así muy... Sí, en Ghost, la sombra del amor fue una gran película, pero después es como que no volvió a aparecer mucho. No, no recuerdo otras películas de ella. Está en Los Ángeles de Charlie, que hace de mala. Sí. Ahí vuelve a mostrar el cuerpo. Claro, no, no. La tipa está ya, tiene 50 años. Bueno, a mí me gustaría llegar a los 72. Estábamos en la columna o... Estamos hablando de Demi Moore. Podríamos hacer una columna. Bueno, si quiere la prepara y... Pero este... Y la última, pero esta es reciente y no tiene tan muchos buenos actores ni nada, pero la tomé porque está Liam Nilsson, que es Batalla Naval. Ah, gran película. Bueno... Que está... Así como... Es como un juego, ¿no? No, no. Está basada en el juego de Hasbro. Mirá. Exactamente. Pero bueno, profundice. Exactamente. Yo la vi y me arrepentí como... Claro, sí, sí, sí. Un error en mi vida. Sí, sí. Es increíble. Una más. Y van. Y van. Y van de Pineda. Bueno. Exacto. Bien, bien. Vienen otra vez los extraterrestres a invadirnos, pero esta vez nos invaden en Hawái. Ah, importante. Importante. Sí, sí, porque hay playa, hay sol. Venían de vacaciones. Capaz no nos venían a invadir. Tenían un tiempo compartido en Hawái y fueron. Crean un domo para que no puedan, digamos, crean una sola zona de exclusión donde está Hawái y que esto que lo otro para poder fortalecerse. Atacan primero, hacen mierda un montón de bases, que esto que lo otro. Y hay un grupo de yankees y japoneses. Los japoneses, quiero comentar, que solamente tienen este... ¿Cómo se llama eso? No, tiene guardacostas. No existe la armada japonesa. Bien. Tiene solamente el servicio de guardacostas. Y uno de los momentos más increíbles de esa película, tal vez lo recuerde, es que hacen colear un barco. O sea, colear es cuando uno frena, con la frena de mano y el auto gira, o la bicicleta. Bueno, ellos lo hacen eso con una... En el agua. Es físicamente creo que imposible, pero bueno. Lo hacen con un acorazado de la Segunda Guerra Mundial en Missouri, que vuelven, agarran a los tipos, porque es un barco que es museo. Bien. Lo vuelven a poner en marcha con los ancianos, porque imagínense que alguien de la Segunda Guerra Mundial ya tiene, por lo menos debe tener 80 años. No, 80, termino el 45, tenés 80 años. 85, sí, sí. Y los tipos van y agarran, y con eso, con un barco a la Segunda Guerra Mundial, no solo hacen mierda a uno de los extraterrestres, de las naves extraterrestres, sino que la hacen colear tirando el ancla. Y ya ahí... Se hunde, ¿no? Justamente. Para hablar bien. La batalla naval, que es una primera de dos, tres años, se puede comparar, o se puede relacionar directamente con el Día de la Independencia. Sí, sí, es una bosta así. Igual que el Día de la Independencia, salvo que está en el mar. Claro, y con dos agravantes, Liam Nilsson... Y que se lo vea a los extraterrestres. Liam Nilsson aparece tres o cuatro veces, yo creo que él tenía que pagar las expensas... Capaz ni le avisaron que lo estaban filmando, y lo pegaron arriba. Tienen unas bolsas al super, y lo pegaron arriba. Estén en pantalones cortos... Claro, la cámara de su vida ahí meten la toma. Claro, filman ahí, y es el estreno de Rihanna, el estreno, digamos, artístico, de Rihanna. Ah, porque Rihanna está también. Aparece, como Rihanna es petiza... Muy guapa. Es muy linda mujer, que toque el otro, pero claro, viste, te tienen que mostrar que la mina parece altísima, que toque el otro, entonces siempre la filman sentada. Claro, sentada. Siempre está sentada. Como Marlon Brandon. O también da un foquito de luz. O no, sí, sí, la mina siempre está sentada y nunca la toman al lado de nadie. No pueden dar, decir, bueno, está linda todo, pero mide unos 60. Es linda igual. Claro, bueno, pero tienen que vender cosas de Victoria's Secret, después mina de dos metros. Perfecto. Así que bueno. Así que Batalla Naval de Liam Neeson. No, son Striptease, la última puerta. Pero eso por actores, ahí. Sí, sí, no, Batalla Naval es por los actores. Por Liam y... Y por Rihanna, este, sí, sí, acá. Y Striptease por Demi Moore. Por Demi Moore y Reynors también, digamos. Y Scorsese por la isla siniestra. Tenemos Scorsese por la isla siniestra. Y Polanski y Johnny Depp con la última puerta. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como obra.